De verdad que para nosotros es un privilegio este orgullo de regresar a una ciudad que es icónica para el país. Acapulco ha sido por tradición uno de los mayores destinos turísticos del país y hoy con los últimos honrados de regresar aquí, de poder promover su cultura, su riqueza, su manía gastronómica y todos los atractivos que ofrece esta gran ciudad para el país, para las extraderas. Hoy estamos conectando Acapulco a través de nuestro hub Dallas Forward que es el principal hub que tenemos en conexiones en Estados Unidos. Así que hoy Acapulco está conectando con más de 200 pueblos diarios en 200 destinos a través no sólo de los Estados Unidos sino de Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica y Argentina. Hoy lo vimos que llegaba el pueblo completamente lleno y están viendo los pasajeros que desembarcan. Yo pienso que eso es lo que está mostradiendo, es el trabajo que se ha venido haciendo con las autoridades totales de mostrarle al mundo que Acapulco está lista para recibir el producto, que Acapulco está listo para nuevamente posicionarse con lo que es un destino de talla mundial.